Buenas a todos amigos y bienvenidos una vez más a mi patinete 365 En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo sustituir y reemplazar la pantalla del patinete eléctrico la del Xiaomi M365 clásica, esta pantallita que tiene los 4 puntos por una pantalla pro con cuadro de instrumentos digital, velocímetro y nuevas mejoras por poco más de 20 euros ¡Comenzamos! Bueno pues comenzamos y lo primero que vamos a hacer va a ser sustituir la pantalla, esta que estáis viendo aquí es la que viene en un patinete Xiaomi M365, la que viene de serie, de fábrica, en la primera generación de patinetes y bueno como veis es una pantalla ya un poco arcaica, solo tiene 4 puntitos y ya está, no nos da más información como por ejemplo puede ser la pantalla pro, entonces lo que vamos a hacer es coger nuestro patinete y actualizar esta pantalla a la nueva versión, a la pantalla pro, como veis bueno pues es una pantalla como ya os he dicho bastante arcaica y lo que nos va a permitir hacer este cambio, pasar a la pantalla nueva pro, va a ser aparte de obviamente lo visual, que vamos a tener un nuevo panel donde podemos ver la velocidad con su velocímetro, vamos a poder ver también el icono de bluetooth, el bloqueado, bueno una serie de iconos nuevos aparte de eso nos va a también permitir implementar nuevo firmware y también pues mejorar un poco la velocidad de nuestro patinete eléctrico o la configuración para realizarla a nuestro gusto entonces vamos a aprender hoy como se saca esta pantalla desde el M365 original y vamos a ver como se sustituye por una nueva, la pantalla nueva la tengo aquí dentro el enlace de compra de esta pantalla lo tenéis aquí debajo en la descripción de este vídeo y bueno vamos a ver que es lo que contiene esta pantalla, hay que decir que hay muchos clones de pantallas ojo y este es un clone bueno, no es la original 100% pero es el mejor clone que existe bueno también nos viene aquí un protector de pantalla por si luego lo queremos colocar y aquí dentro nos viene la pantalla junto con el protector de plástico para que retiremos el antiguo ya que habrá que cambiarlo porque este tiene un cuadrito para que se pueda ver los dígitos el otro no lo tiene, entonces aquí nos viene todo lo necesario para poder sustituir eso entonces aquí tenemos ya las dos pantallas para que veáis la diferencia de como son para que veáis el botón es el mismo realmente, solo tiene un botón para poder interactuar con ellas pero la funcionalidad extra que nos ofrece esta pantalla pro obviamente es el panel como veis es un panel digital con dos dígitos y aquí podremos ver más información la velocidad a la que vamos de kilómetros por hora o en millas por hora también podremos ver incluso el porcentaje de batería de nuestro patinete directamente desde aquí podremos ver también mediante las barras también el estado de la batería el icono de las luces, la temperatura, si ocurre algún fallo, el icono del bluetooth bueno pues tendremos ciertas mejoras que antes no teníamos por lo demás pese al color de la placa en sí que esta es azulita y esta es más verde todo lo demás es igual, quiero hacer hincapié en este aspecto porque hay varias pantallas y hay de muchos colores, está por defecto la azul que es la original por así decirlo la verde que es la copia, la clone pero un clone bueno y luego está la morada que también es un clone pero da muchos problemas de hecho hay que flashearla de una forma especial y yo os aconsejo que si podéis que compréis la verde y así os quitáis problemas de encima de todas las formas aquí en la descripción del vídeo yo os voy a dejar el enlace de esta misma pantalla para que no tengáis problemas porque en internet hay un millón de pantallas y tenéis siempre que ir buscando un poco la copia, la clone pero la buena, la copia buena ¿vale? así que iros cogerlo desde ahí porque va a ser el fiable y luego pues nada el resto de conexiones es igual fijaros que el speaker, el altavoz se ha reducido considerablemente su tamaño como veis de un pedazo de speaker a uno más pequeñito y bueno pues también han mejorado cosas del chip interno y tal que tampoco voy a entrar tanto en materia ¿qué más vamos a necesitar para poder flashear esta pantalla? porque esta pantalla por defecto nos viene pero si queremos configurarla y demás tendremos que comprar también un flasheador ST-Link para poder meterle el firmware que nosotros queramos ¿vale? para ello bueno pues habrá que comprar el ST-Link yo por aquí tengo uno que estáis viendo aquí que es el que yo os recomiendo que os dejo también el enlace de compra aquí abajo en la descripción de este vídeo pero ojo porque también hay más ST-Link por ahí como estáis viendo este que es nuevo ni lo he estrenado este es de Aliexpress y este es de Amazon ¿qué diferencia hay? bueno pues realmente los dos funcionan lo que pasa es que el de Aliexpress tarda un mes en llegarte y te ahorras 2€ pues para eso compra lo mejor en Amazon que por 2€ más lo tienes y sobre todo lo tienes en 24 horas si se te acaba de morir el patinete y quieres resucitar la pantalla o quieres actualizar el firmware bueno pues no vas a estar un mes esperándote lo mejor es comprar este directamente y ya está junto con el flasheador ST-Link también nos vienen unos cables que están por aquí dentro no sé si los veis pero bueno lo que yo vengo a contaros es que los cables que vienen son hembra hembra ¿vale? y necesitaremos unos cables que sean macho hembra ¿por qué? porque necesitaremos conectar el ST-Link a la pantalla y las conexiones de la pantalla son macho entonces o bien cortamos el cable o soldamos en la placa o como yo tengo cogeis otros cables que sean macho hembra como veis por aquí tengo unos que tienen la punta aquí pero son macho y por detrás otros hembra entonces o cogeis cables Dupont aparte los compráis o a lo mejor tenéis por ahí por casa porque esto se utiliza para Arduino o para cualquier cosita o si no también podéis soldarlos o cortar de aquí y bueno apañaros un poco el truquillo para que funcione ahora lo que vamos a hacer va a ser vamos a irnos al ordenador y vamos a preparar los drivers y los controladores en el ordenador para que podamos insertar este ST-Link y que nos lo reconozca vamos para allí vale pues ya estamos en nuestro ordenador en mi caso en un Windows 10 de 64 bits y lo primero que tenemos que hacer es descargarnos el archivo que tenéis aquí debajo en la descripción de este vídeo una vez que lo hayáis descargado vuestro equipo lo descomprimís y encontraréis dentro de él una carpeta dentro de esa carpeta nos encontraremos más carpetas y lo que tenemos que hacer ahora es acceder a la primera la que pone Drivers una vez que entraremos dentro de ahí nos encontraremos con las dos versiones de 64 bits y de 32 bits en mi caso como tengo un sistema operativo de 64 bits voy a ejecutar los drivers de 64 bits si vosotros tenéis el de 32 tenéis que ejecutar el de 32 aquí es muy fácil simplemente le damos siguiente instalar, siguiente y finalizar como veis ya tendríamos preparado nuestro flasheador ST-Link con todos los drivers instalados y preparados para poder usarlo tal y como vamos a ver ahora en el proceso de las conexiones del flasheador vale, ahora que ya tenemos listo nuestro flasheador ST-Link que ya lo tenemos totalmente configurado en el ordenador ahora lo que vamos a necesitar es realizar las conexiones ¿cómo se realizan las conexiones de la pantalla? bueno pues en el archivo que os voy a dejar en la descripción de este vídeo tenéis un enlace con imágenes de cómo se conecta y el diagrama y demás pero bueno lo voy a explicar yo porque como os he dicho al principio cada pantalla es un mundo entonces yo voy a centrarme en esta verde pero si alguien quiere consultar también hay otros diagramas en el propio archivo aquí como estáis viendo tenemos tres cables aquí y aquí tenemos otro cable ¿vale? principalmente nos vamos a centrar en este cable azul que es el de conexión y el que vamos a coger la corriente y en estos tres puntitos de aquí no sé si lo vais a poder apreciar que va a ser donde vamos a coger los datos para flashear ¿cómo se conectan estos puntos? bueno pues es muy fácil cogemos cables como os he dicho al principio si pueden ser macho mucho mejor porque si no vais a tener que soldar aquí o algo porque van conectados en estos tres entonces yo voy a cogerme estos tres cables en orden bueno el color realmente da igual aunque nos quedemos con el color sobra vamos a poner el verde a ver ahí con mucho cuidado el azul y el morado ¿vale? obviamente como son más gordos no van a entrar bien pero con que entren un poquito a mí ya me sirve ¿no? como el meme me sirve bueno lo importante es que por detrás tampoco se toquen ¿vale? fijaos en eso vale ya los tengo ahí conectados ¿ahora qué? vale ahora estos bueno ahora por último necesitaremos también coger la alimentación de aquí entonces vamos a coger un cable este ya sí que tiene que ser hembra a hembra ¿vale? y nos vamos aquí al propio cable de corriente y fijaros que si lo ponéis en la posición así para abajo donde está la puntita no sé si lo apreciéis donde está la puntita justo ahí vale pues cogéis y justo el que está a la derecha o sea abajo a la derecha la puntita hacia abajo abajo a la derecha cogemos y conectamos ahí está esa ficha ¿vale? ¿ahora qué hacemos? bueno ahora tenemos que irnos al ST-Link que es este que estáis aquí este que tengo aquí y lo que vamos a hacer va a ser empezar a cablear las conexiones el primer cable que viene de arriba que es el GND va a ser el verde en mi caso ¿vale? pues me cojo el verde de aquí me cojo el verde y lo conecto donde ponga aquí en el texto GND que por defecto es el segundo de abajo ¿vale? pues en el segundo ¿vale? el siguiente cable que es el azul es el SWCLK nos venimos aquí a la información y vemos que el SWCLK es el siguiente ¿vale? pues conectamos el siguiente ¿vale? el siguiente que es el morado es el SWDIO y si nos vamos aquí otra vez a la lista aquí vemos que el SWDIO aquí se ve es el que está justo al principio o sea conectamos aquí ¿vale? ya están los tres conectados y ahora por último nos faltará la alimentación que es el de 5 voltios que los tenemos aquí debajo pues cogemos el hembra hembra el negro en este caso y lo conectamos al más inferior ¿vale? para que os hagáis una idea de cómo se quedan se quedan conectados así van tres arriba un hueco y otro más ¿vale? de esta forma ya alimentaríamos la pantalla y podríamos flashearla ahora que ya tenemos nuestro flasheador USB totalmente conectado y preparado para realizar la descarga del firmware vamos a acceder a la pantalla de programa y ahí nos encontraremos con tres carpetas la del PRO 2 la morada y la verde en nuestro caso nos interesa la que pone pantalla PRO verde que va a ser la pantalla que estamos utilizando para este tutorial y es la misma que tenéis en la descripción de este vídeo una vez dentro de ahí nos encontraremos con dos carpetas 32 y 64 bits en nuestro caso 64 bits y ahora sí tendremos que ejecutar el programa que se llama flash-pro.bat y conectar el USB ST-Link que tenemos preparado ahora lo único que tendremos que hacer es abrir el programa y insertar el USB en nuestro equipo Windows para que automáticamente flashee el firmware que nosotros queremos que en este caso es la VLE 74 a la pantalla y así la podremos utilizar si nos aparece alguna ventana como la que estáis viendo tenemos que permitir ahora sí tenemos que esperar un par de segundos y si y si en la pantalla de MS2 nos aparece el mensaje de Verify OK significa que el programa está perfectamente pasado y comprobado y que ya tendremos nuestra pantalla PRO totalmente lista y preparada para conectar en nuestro patinete el siguiente paso será ir hacia nuestro patinete eléctrico y habrá que quitar la pantalla que tenemos actualmente para poner la nueva ¿cómo se retira? bueno pues es muy sencillo mediante un destornillador de pala hay que ir haciendo un poquito de palanca y retirando el protector de plástico que tiene la pantalla hay que decir que este protector viene pegado o sea no tiene ningún tipo de tornillo ni nada simplemente con hacer un poco de palanca por todo el alrededor deberá de salir de una forma muy fácil debajo de este protector nos vamos a encontrar con la pantalla la cual viene atornillada por tres tornillos de estrella así que con un destornillador de estrella finito deberemos de poder sacarla sin ningún problema un consejo que yo os doy antes de continuar con este proceso ya que vamos a tocar en un tema bastante delicado es que desmontéis el patinete por la parte de abajo y desconectéis la batería del patinete para así evitar que podamos con el destornillador hacer un mal contacto en alguna conexión o en algún punto de la placa y así provocar un cortocircuito de esta forma pues estaremos totalmente asegurados y nos quitamos una cosa de encima ahora os vais a dar cuenta que todo el cableado está como sumergido dentro de un capuchón de goma gris y es totalmente normal esto lo hace el propio fabricante para evitar que nuestro cableado se pueda mojar con la lluvia o si alguna vez echamos un poco de agua en spray o lo que sea para evitar que interfieran las conexiones así que coger un pequeño cortafríos porque tiene una brida cogéis unas tijeras o un cúter con mucho cuidado cortáis la brida y retiréis todos los cables para poder desconectarlos ojo con esto y mucho cuidado porque los cables son bastante delicados así que os aconsejo que cuando vayáis a realizar las desconexiones del cableado que lo hagáis desde el propio conector o sea no estiréis del cable hacia atrás sino simplemente agarrar bien el conector de plástico el blanco y estirar de él hacia atrás para que así lo podáis sacar sin tener que sacar ningún cable ni evitar que así podéis también desconectaros ni llevaros nada por delante una vez tengamos desconectados estos tres cables nos faltará el principal que es el que va hacia abajo que va conectado a la controladora este cable normalmente si estiras un poco hacia arriba debe de subir el conector pero como es en mi caso está muy duro porque el conector se ha quedado por ahí abajo pillado se ha quedado bloqueado y bueno no voy a forzarlo así que lo que vamos a hacer es nos vamos un poco más abajo la parte del manillar cogemos la llave que nos viene junto con la compra del patinete y desmontamos los cuatro tornillos que tienen los desatornillamos para finalmente quitar la parte de arriba del manillar y así poder desconectar el cable que va conectado desde la pantalla hasta la controladora del patinete ahora aprovechando que tenemos el cable aquí pues vamos a coger la pantalla la pasamos por la parte de arriba cogemos el cable y realizamos ya la conexión y así nos quitamos una cosa de encima ahora sí una vez que estemos asegurados de que está bien conectado cogemos el estornillador cogemos los cuatro tornillos del manillar y lo volvemos a apretar ahora sí podemos continuar realizando las conexiones de la parte de arriba de la pantalla al igual que lo hemos hecho antes simplemente es revertir el proceso por cierto no olvidaros del capuchón de goma donde tendremos que introducir las conexiones para evitar que les entre agua también si tenéis una abrida por ahí por casa pues os recomiendo que la pongáis tal y cual venía antes de fábrica para así evitar que en un futuro pues le pueda entrar algo a nuestra conexión si tenéis la batería desconectada como es mi caso para realizar el montaje podéis volver a conectar la batería para así realizar una pequeña prueba y ver que enciende perfectamente una vez nos aseguramos que enciende pues lo podemos ya a la pantalla ponerle los tres tornillos que son los mismos tornillos que teníamos antes dejarla colocada instalada en su sitio y con un poco de pegamento que nos viene junto con el kit de la pantalla instalar el protector en su sitio ahora ya tendríamos nuestro patinete correctamente funcional y podría funcionar así pero tendríamos un pequeño problema y es que la pantalla pro nos ofrece tres modos el eco el drive y el sport y por defecto en el M365 solo existen dos modos así que para recuperar ese modo extra y que nos funcione el botón y el modo sport deberemos de cambiar el firmware para ello vamos a irnos a la página web que tenéis aquí debajo en la descripción de este vídeo mi patinete365 entramos a la opción de hack tool y pulsamos sobre M365 aquí nos ofrecerán varios firmware que ya hemos creado entre toda la comunidad y nos vamos a bajar el que pone firmware CFW MP365 versión 4 1.5.5 una vez nos bajamos este archivo mediante la aplicación de M365 que la tenéis aquí también debajo en la descripción de este vídeo nos vamos a conectar al patinete y vamos a pulsar el botón de abrir bin vamos a seleccionar el archivo zip totalmente tal cual viene sin descomprimirlo y sin nada y pulsar el botón de flash de esta forma lo que estamos haciendo es actualizar el firmware de la controladora de nuestro patinete eléctrico mediante el stlink como hemos visto anteriormente hemos actualizado el firmware de la pantalla de la BLE y ahora nos quedaría actualizar el firmware del DRV de la controladora es que es justo el proceso que estamos realizando ahora mismo una vez concluido este proceso nuestro patinete eléctrico ya conseguiría los tres modos tanto el eco como el drive como el sport e incluso seguramente nos cogerá más velocidad ya que este firmware está modificado para que corra un poquito más y le dé un poco más de vida y un poco más de fuerza al motor así que digamos que tendríamos nuestro patinete ya modificado correctamente tal y como estamos viendo aquí con la DRV 155 y ya tendríamos disponibles los tres modos que nos ofrece la pantalla pro otra opción que nos ofrece este firmware sobre todo la BLE la que hemos introducido a través del stlink son unas herramientas extra que por defecto no tenemos en el patinete que esto es gracias al desarrollador Camilo que se ha currado esta pedazo de versión de este pedazo de firmware y también esta pedazo de aplicación sobre todo dar las gracias a él si entramos dentro de la opción de personalizar pues tendremos como veis unos valores para poder ajustarlos como por ejemplo es el color de la pantalla como estáis viendo yo lo he puesto ahora en color rosa puedo también ponerlo en color rojo en color blanco tengo una opción también para cambiar el modo y la sensibilidad del acelerador y del freno y tengo también algunas opciones extra que por defecto en el patinete no se pueden realizar y que gracias a esta BLE personalizada puedo ajustar estos valores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón que os haya servido de utilidad si es así darle un fuerte like recordad suscribiros al canal si os gusta este tipo de información pues hacérmelo saber darle un buen like compartirlo con vuestros amigos recordad también seguirme por aquí debajo por mis redes sociales que estoy tanto en Facebook como en Instagram y sobre todo recordad que tenemos una comunidad de Telegram muy buena y muy activa y que si tenéis cualquier duda también nos podremos ayudar por ahí se llama arroba mi patinete365 y estaremos encantados de ayudarte yo soy Adrián esto ha sido mi patinete365 y nos vemos en el próximo vídeo y'all 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 ¡Suscríbete!